La guitarra será protagonista Por las huellas del pentagrama Que entre la primera y la sexta cuerda Nos llevarán por el mundo de la guitarra A escuchar Los murmullos del diapasón Estuve en el concierto que dio el sábado pasado En vivo acá en Zárate En la sala de amigos de la música Moreno 132 Le grabé un reportaje Y traje un material de él inédito Un guitarrista clásico Pero de lo mejor que he escuchado Te digo nivel Víctor Villadango Disípulo ese nivel Algo fuera de serie Vas a ver lo que sé Y vamos a ver Tengo por aquí Y vamos a escuchar entonces El reportaje que le hice Al gran guitarrista Camilo Verga Que tengo acá En primer lugar Antes de pasar el reportaje Voy a leer una breve síntesis Este guitarrista Camilo J. Verga Estuvo por quinta vez El sábado pasado En la ciudad de Zárate Yo tuve la oportunidad De escucharlo en dos oportunidades La primera vez que vino Y la última hasta ahora Del sábado próximo pasado Por acá Hay una breve reseña En el programa Nació el 29 de octubre de 1982 En Buenos Aires O sea que Pablito tendría 82, 90, 22 30 años ¿No es cierto? Justito 30 años Comenzó sus estudios universitarios Con Cristina Dueñas Continuó con Graciela Pomponio Y se graduó Como licenciado Con la máxima calificación En el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo Yuna De Buenos Aires Bajo la tutela De Javier Bravo ¿Te acordás Pablo Quien es Javier Bravo? Acá en este programa Hemos pasado Grabaciones Que la tenemos Ahí en el archivo Del dúo del Plata Javier Bravo Él y la mujer Integran el dúo del Plata También Que estuvimos juntos No sé si te acordás En una de las ediciones De guitarra del mundo Unas guitarras clásicas También efectúan música E interpretan música popular Una locura Fue maestro de este chico ¿Te acordás del dúo? Por ahí lo tenemos Bueno Javier Bravo Allí Y en el superior También Manuel de Falla Se desempeña actualmente Como docente de guitarra Desde 2009 Realiza giras de concierto Y recibe Masterclases De maestros Internacionales En Uruguay Bolivia Brasil Italia Alemania España Austria Serbia Portugal Y Rumania Realizó además El curso de perfeccionamiento De la Academia Chigiana De Siena Italia A la que ingresó Mediante examen de admisión Y en donde fue distinguido Por el maestro italiano Oscar Giglia Con el diploma Al mérito Y una beca de estudio Se presenta como solista En diversas salas Ofrece giras internacionales Y su música Es difundida en radios Incursiona también En la composición En 2010 Lanzó su CD Titulado Eitor Villalobos Obra integral Para guitarra sola Que es El material Que vamos a pasar Anteriormente Entre los años 2006 y 2007 Participó De la grabación De dos discos Compactos Como resultado De la premiación En competencias Bueno En la participación De certámenes Obtuvo Entre otros Los siguientes Reconocimientos Primer premio Sexto concurso Internacional César Cortinas Atlántida Uruguay 2008 Primer premio Cuarto concierto De interpretación Construyendo la paz Y la unidad Del colegio Nortan 2006 Segundo premio Octavo congreso Internacional Villa Aranda España 2009 Tercer premio Segundo congreso Internacional Vital Madeiros De San Pablo Brasil Tercer premio Quinto concurso Internacional De la Cochabamba Bolivia 2008 Finalista Décimo Segundo concurso Internacional De guitarra De Semachele Portugal Finalista World Guitar Competencia De Novi San Serbia 2010 Finalista Octavo concurso Internacional Paul Casal De Rosario 2007 Etcétera Siguen 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 Los premios Sus actuaciones Merecen elogiosas Críticas Es un concertista Consumado Dijo Ángelo Gilardoni Transformó Lo complejo En algo simple Agregó a los estudios Villalobos Un sentimiento Y una interpretación Exquisita Etcétera 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 Hay un montón De grandes De la guitarra A nivel mundial Que lo alaban Que lo alaban así Y yo Sin conocer Este repertorio De críticas Repertorio De críticas Constructivas De comentarios Esto es lo que Le decía yo Y lo que me decía Él El sábado Pasado En Amigos de la Música A ver Vamos a sincronizarlo A ver cómo se escucha Pablito Bueno Muy bien Buenas noches Estamos Aquí en vivo En Asociación Amigos de la Música Para Murmullos del Día Pasón Claudio Keilis Tenemos la oportunidad Después de haber escuchado Realmente Este excelente Gitarrista Camilo Verga Que ya es la cuarta O quinta vez Que no es cierto Camilo Que nos visita Así que bueno ¿Cómo te va Camilo? En primer lugar Felicitaciones ¿Cómo andás? Muy bien Muchas gracias Por la entrevista Bueno Yo tengo Disfrutando del concierto De la gente Y todo Bueno Bueno La primera pregunta Que yo le hago A todos los guitarristas Es ¿Cómo llegó la primera Guitarra a tus manos? Tal vez un tío Un abuelo A veces hay antecedentes ¿Cómo llega la primera Guitarra a tus manos Camilo? Bueno Mi familia Digamos No son músicos Profesionales Pero Tengo varios así Familiares Que toca Mi primo toca el cello Mi tío siempre tocó Y digamos En casa siempre había Una guitarra Mi viejo también Tomaba clases de guitarra En su momento Y bueno La primera vez Que yo recuerdo No era muy muy chico No era que Empecé a los cuatro años Digamos Pero era Ya en mi niñez Digamos Había en la casa De mi abuela Una guitarra Y yo me acuerdo Haberle tocado las cuerdas Así al aire Digo Que lindo sonido Que tiene la guitarra Y ahí me empezó A gustar Siempre escuchamos En casa Siempre escucharon Música clásica De chicos Así que bueno Así que bueno Empecé Después me gustaba Más la guitarra eléctrica Empecé con la guitarra eléctrica Sí Y después Bueno Uno se lo va tomando Cada vez más en serio En la Fin de la primaria Comienzo de la secundaria Hasta empezar a estudiar En el conservatorio Y bueno Ahí ya Eléctrica ya hace Como 15 Como más de 10 años Que no Claro Sí Igual es muy linda Y todo Pero uno se tiene que dedicar A un solo instrumento Exactamente Así que esa es más o menos La historia Primero empieza como un juego Después como un hobby Y cada vez más en serio Y más en serio Y ya en la secundaria Ya estaba A full que quería ser músico Era lo único que me importaba Y lo has puesto de manifiesto Con el nivel Te lo digo objetivamente Es una realidad Y maestros Maestros Y maestros Estuve Estuve varios En el conservatorio Empecé Yo en ese momento Vivía en Mendoza Empecé allá Con mi profesora La Cristina Dueñas En el conservatorio Y antes pasé Por profesores particulares También Después estudié acá Con Graciela Pomponio Que era del cuarteto Martínez Zárate La mujer de Martínez Zárate Y terminé la carrera Con Javier Bravo Que es ahí En el conservatorio Y después tomé Muchas masterclass Así de como De perfeccionamiento Y con otro Javier Bravo ¿Sigue teniendo Este dúo del Plata? Sí ¿Cómo ha sido? Sí, dúo Sí, con la mujer Con la mujer Exacto Excelente Sí, sí, suena Estuvo en Guitarras del Mundo Sí, ah Estuvo Muy bueno Muy bueno Bueno, así que maestros La otra que te pregunto Y esto es didáctico Que siempre hablamos En el programa Hablamos de guitarra Llevo guitarrista Y no siempre es cuestión De tocar Sino también Conversar Para mantener este nivel Yo intuyo Es decir Tu digitación diaria Oscila promedio En las 6 horas ¿No? Sí, sí, más o menos Un poquito menos A veces 5 Pero sí Cuando En la época del conservatorio Que iba al conservatorio Antes de recibirme Estudiaba Así 8 horas Ahora trato de mantener Todo Lo importante para mí Es la cantidad de horas Pero también la constancia Es decir Mantener por ejemplo 10 años O más Tocando De 3 a 8 horas Por día Digamos Por lo menos De lunes a viernes Después los sábados Pero sí hay que mantener Este Y para preparar ahora Los conciertos Lo que hago es Estudiar por partes Digamos Y después también Hacer el concierto entero Varias veces Todos los días El concierto entero En mi casa Digamos Como si estuviera Presente Claro Como si estuviera Público Con el intervalo Con todo Parando 10 minutos O 15 en el medio Y tratar de hacer eso Entonces hacerlo todos los días Para Lo importante es tratar De hacer una regularidad Mantener una regularidad Sí Y yo te he observado Porque aparte La interpretación Lo que se trasluce Vos como músico Lo vas a entender No todos los músicos Tienen el grado De concentración Porque no es lo mismo En principio No es lo mismo tocar Lo decía Domingo Pratt En la sala de estudio De la casa Después pasás a una sala Después pasás a un teatro Y hay cierta adrenalina Normal Normal Que nos pasa a todos Ahora En vos observé Un alto grado De concentración O sea César un tipo De Como decía Pratt De ejercicio De relajamiento Sí Trato de hacer Más que nada De coordinar Digamos El fraseo Con la respiración Ajá Y eso también Digamos Lo practico En casa Digamos El fraseo De la guitarra Claro El fraseo Por ejemplo Tratar de hacer Una frase Por ejemplo Todo inhalando O todo exhalando Y eso mantiene Bastante la concentración Digamos Pero después también Digamos Hay un grado Yo creo que El músico También es un poco Un actor Digamos Uno se pone En el personaje De cada obra Me parece Entonces lo de la concentración Bueno es cierto también Pero hay algo De actuación Digamos De que uno actúa La obra No actuar Poniendo caras Digamos No me refiero A ese tipo Sino que es como Que cada obra O cada movimiento De obra Tiene un carácter Un personaje Que hay que tratar De Porque por ejemplo Si uno estuviera No sé Si uno es profesional Tiene que tratar De tocar más o menos Regularmente Siempre Hay días mejores Y días peores Pero tratar Entonces por ejemplo Si un día Lo que quiere expresar La obra Pues la música Es un lenguaje No expresa Genera cosas Uno por ejemplo Está triste Y el movimiento Ese es alegre O viceversa Uno lo tiene que saber Actuar Es decir Por un lado También trabajar La memoria emotiva Muy bien Que uno Por ejemplo En algún momento triste Que a uno le pasa En la vida O que se yo Tratar de aplicarlo A la música Tratar de aplicar Toda la música A todo lo que uno vive Ves que yo te observaba Y notaba que algo Algo de eso Ahí vos lo estabas explicando Muy bien O sea que en el tema De actuar la obra También es como una Es logras una fusión Con el instrumento Claro Y una abstracción De lo que te rodea En el momento Empezás a tocar Que ese es el anhelo De máxima De todo intérprete Claro Es muy importante El dato que aportaste No solo sentir Sino actuar Y evidenciar Claro Actuar en el sentido De actuar la obra Con el sonido No tanto de la cara Y eso No, no, no Te entiendo Te entiendo Así como dijiste El fraseo La respiración Claro Eso es muy importante Extraordinario Porque a veces uno siente A mí me ha pasado En algunos conciertos Que el aire Como que se empieza a quedar Uno sin aire Por momentos Y entonces eso Para la concentración Es tremendo Entonces si uno va siempre Tomando aire Antes de empezar Y en el medio también Es otra sensación El tocar Es otra cosa Extraordinario Camilo Y la otra pregunta Porque yo siempre digo Cuando uno canta Por ejemplo yo canto Toco también Cuando uno canta Es obligación Por respeto Nombrar a los autores Y demás Y cuando uno toca Es obligación Nombrar al mutier también Aparte de mi curiosidad ¿Con qué guitarra Con qué guitarra Estás tocando? Es una guitarra Lo Usao Lo Usao Son guitarras muy lindas Suenan realmente ¿De qué origen es? Es de acá Es de Buenos Aires Ah, de Buenos Aires Sí, tiene ahí el taller Ahí en Escalabini Ortiz Escalabini Ortiz Sí, cerca de Córdoba Este Así que Sí, son muy lindas guitarras ¿Qué madera Qué madera tiene? Y esta tiene Pino Avesto La tapa Sí Después el fondo Y los salos Son de Jacarandá Ah Así que suena Suena muy lindo Sí, es muy buen Muy buen luthier Realmente es muy Aparte es cómodo El instrumento Ajá Y no es una guitarra clásica En realidad Sino que es una guitarra Contemporánea De tipo australiano Muy linda guitarra Sí, sí Aparte el sonido ¿No? Sí ¿Siempre tocas con ese Pequeño amplificador? Esto de la amplificación Lo estoy empezando a hacer ahora A ver que Como resulta Más que nada Como No es la idea Tanto de Que tenga mucho volumen Sino que haya dos fuentes Sonoras También un poco de retorno Y genera un poquito De rever Para mi gusto Está en el equilibrio justo Está justo No tiene mucho Tampoco mucho volumen Es apenas Sí, sí Y te hago la última pregunta Si te presenta un amigo Que te quiere saludar Mi amigo Pedro Gómez Que está presente Con nosotros También siempre Porque es guitarrista También Está firme Aficionado Lo importante Yo digo Es el amor Es el amor por el instrumento Seguro La última pregunta Que te hago hoy Por hoy Es Veo que te abocás Prácticamente Por lo menos En estos conciertos A la música clásica Pero por ejemplo De los compositores argentinos Como Fleury Abel Fleury O Eduardo Falú O Chupanqui ¿Tenés algo En el repertorio? Yo antes tocaba Un poco de Tocaba más que nada Piazola Me gustaba mucho Me sigue gustando Fleury la verdad Que no tanto Lo veo con los alumnos Más que nada En el conservatorio Trabajamos las milongas Las vidalas Pero así yo como No se me dio tanto Para ese lado Preferí como Abocarme Correcto Claro Directamente Clásica Música clásica Y contemporánea También Argentina tocaba Por ejemplo De Martínez Zárate Algunas obras De Falú También leía Un poco La suite argentina Como lectura Muy linda ¿Te acordás De Pamperadas? Si 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 sabías No Pero no me la acuerdo Que bárbaro Lo hice así Eses Pamperadas Eses Pamperadas Bueno Camilo Verga Muchas gracias Muchas gracias Por estar en Zárate Gracias por ponerle Tanto amor Y tanta dedicación Al noble instrumento Así que una vez más Bienvenido a Zárate Y la verdad Un lujo espiritual Creo que no exagero nada Haberte escuchado Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Por venir Y por escuchar No por favor Gracias a vos Gracias ¡Gracias! 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 Bien amigos, haremos un alto para templar la encordada y ya volvemos con mucho más murmullos del diapasón. Por Radio El Debate en FM 88.9 MHz ¿Alguna vez pensaste que sería del mundo si por un día no funcionaran los celulares, no hubiera internet, ni televisión, ni salieran diarios? Probablemente sentirías una gran soledad, porque te acostumbraste a estar permanentemente conectado. De seguro, te zambullirías sobre tu receptor de radio y probablemente suspirarías aliviado al encontrarnos del otro lado, contándote qué está pasando. Así es como la radio alcanza una dimensión incalculable. Este otoño 2012 Radio El Debate Estamos en dedos. Vamos, porque aquí se siguen escuchando. Más murmullos en el diapasón. Muy bien amigos, con anterioridad a la tanda publicitaria. Escuchamos, en primer lugar, el reportaje que le efectué al gran guitarrista Camilo J. Verga en su interpretación, en su concierto que dio el sábado pasado acá en Moreno 132, sede de Amigos de la Música. Y bueno, con posterioridad al reportaje, escuchamos en las manos de este gran guitarrista Camilo J. Verga de Eitor Villalobos, ese gran compositor contemporáneo. En primer lugar, el preludio número uno en mi menor y el preludio número dos en mi mayor. Luego vamos a seguir escuchando a este excelente guitarrista. Y como para ir anticipando orígenes de la música, hay una amiga que siempre me manda mensajes de texto a mi teléfono celular particular, mucha gente. Camilo, antes de pasar al otro guitarrista, sé que me estás escuchando en la página de internet, así que te mando un gran saludo con amigos de guitarristas de guitarra a la carta, ¿no es cierto?, que están ahí en la Asociación Guitarrística de Buenos Aires. Así que te mando un gran saludo Camilo Verga, gracias por este material. Amantes de la guitarra, hemos compartido un espacio a lo largo del diapasón. Descendando melodías, de traste en traste. La próxima semana, volveremos a caminar juntos por el mundo de la guitarra, al volver a escuchar Murmullos del diapasón. Los invita Claudio Keilis, en Radio El Debate, por FM 88.9 MHz. La próxima semana. CC por Antarctica Films Argentina